de la lucha libre hoy domingo y estamos viendo este encuentro escenificado en San Germán el pasado domingo como parte de aniversario 2012 de Precious One Gilbert se medía al ex WWE Shelton Benjamin. Dos segundos solamente verdaderamente Herrera quiero felicitar a todos los grandes profesionales de Nevares Ambulance quienes ofrecen servicios a pacientes de diálisis que llevan a citas médicas, transporte de emergencia, actividades privadas Nevares Ambulance con servicio a toda la isla, se aceptan todos los planes médicos, comunícate con ellos al 787-451-2727 y estuvieron pendientes a todo lo que fue aniversario 2002. Muchas gracias a todos los amigos de Nevares Ambulance, oye me quiero enviarles un saludo bien especial a un niño que estuvo allá en aniversario en Bayamón Yeriel, que es súper fanático de las súper estrellas de la W de Lucía, así que Yeriel un saludito para ti y para todos los niños que se dieron cita junto a sus padres y disfrutaron de esta gran cartelera. Raffinato Sweet Warehouse, señores, la boutique de los trajes 787-783-6570 fueron las personas que los vistieron excelentemente para esa gran ocasión que lo fue aniversario. Y ahí vemos un Precious One Gilbert que el día antes, la noche antes perdió su campeonato a manos del León Apolo un León Apolo que hizo su regreso el viernes en Ponce óyeme, y se sirvió por la cuchara grande ante los miles de fanáticos óyeme, que estaban de pie aplaudiendo, vitoreando al nuevo campeón de WC Un campeón que busca el invicto de Chris Angel este sábado en el Coliseo Mario Jiménez de Guaynabo a paso del Mario Quijote Morales, señores este sábado Área Metropolitana no te quedes en casa, llega disfruta de la acción 100% garantizada que te brinda WC Y precisamente, Precious One Gilbert quería probar, óyeme, que él él tenía derecho a tratar a que le dieran la oportunidad para volver al tope de la montaña él perdió su campeonato pero esta prueba difícil si él lograba la victoria sobre Shelton Benjamin significaría, óyeme que él estaba listo para una nueva oportunidad por el campeonato. Habla Ingrés en 6 meses, señores con la gente de Audio Visual Language 787-753-0436 excelentes resultados tutorial gratis ayudas económicas así que sígueme con Audio Visual Language Ay Shelton Benjamin está en la esquina buscando altura óyeme pero no lo recibe Gilbert con la patada ¡Wow! ¡Uy! como lo castiga ahí va 1, 2, 2 2 segundos solamente pero queda mucho Shelton Benjamin continuamos luego de la pausa estás viendo las super estrellas de la lucha libre en ruta del super evento septiembre negro continuamos disfrutando este encuentro en progreso de Persis 1 el campeonato el campeonato universal el campeonato universal el campeonato universal el campeonato universal la conectó y ahora sí que logró conectarlo en pleno rostro Willy y tu avión sale ya mismo estoy esperando señores que esto culmine esta noche los espero los espero a todos en Destination X de TNA así que eso a través de Pay Per View ahí vemos como luego de esa patada espectacular aplicado de parte de Shelton Benjamin está tratando de incorporarse poco a poco lo logra apoyándose en las cuerdas vamos a ver si el ex campeón universal puede vencer a Shelton Benjamin ahí están como dos gladiadores en el toma y dame a ver quién aguanta más señores óigame Herrera y que no se nos olvide Shelton Benjamin también fue campeón universal así que estamos viendo choque de ex campeones universales aquí en Superestrella WWE si domingo lo lleva a la cuerda lo prepara y a volar una victoria de cualquiera de estos dos señores podría significar mucho en el futuro inmediato y ahí le sembró las rodillas en plena espalda ahí va uno dos segundos solamente oye quiero hacer una parte para enviar un saludo a una persona especial para Herrera especial para mí a nuestro querido padrino en la lucha libre profesional a don Héctor Moyano padre así que Moyano un gran abrazo y aquí estamos tus hijos postizos narrando para ti y de hecho estuvo a punto de asistir aniversario no pudo verdad por razones de salud pero él estaba allí en espíritu ahí vemos como Gilbert sorprende a Shelton Benjamin en pleno juego uno dos segundos solamente recuerda área este ya bucó este viernes no te quedes en casa de la misma forma área metropolitana guaynabo dos super carteleras dos nuevos luchadores se incorporan a esta compañía vienen a dar el máximo los que están aquí sencillamente dando el máximo para ti para tu deleite recuerda super estrella wwc todos los sábados y domingos a través de guapa televisión guapa américa con lo mejor de la lucha libre profesional y yo creo que aquí a Gilbert se le está llenando el cuarto de agua la cosa está color de hormiga brava ahí logra conectar nuevamente vamos a ver si logra hacerlo por tercera ocasión consecutiva no 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 pero no ahí está lo invierte tremendo lo tiene y le da su propia medicina oiga melleza fue a macho señores no se dejó Sherton Benjamin cuidado ahí está una vez más intenta pero no de la misma forma está pagándole Sherton abrió con codazos lo prepara lo sostiene y yo no uuuh oiga mea las rodillas el ahí va el conteo una dos dos segundos solamente le sacó el aire completo a Gilbert vieron ese movimiento lo levantó y lo dejó caer en sus dos rodillas no solamente el aire les puede lastimar seriamente una costilla definitivamente devastando toda el área media del cuerpo de Gilbert y no te puedes perder a The Precious One Gilbert buscando venganza con el león Apolo este viernes en el coliseo Pedro y el grupo de Yabucoa oiga me Orlando bendito sea el señor ahí va eh 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 es Wilo oiga me puso las no es posible que esto continúe pasando bendito sea Dios puso las piernas en las cuerdas después de que Orlando lo ayudara señores la victoria se la robó se la robó definitivamente señores estás viendo las super estrellas de la lucha libre en ruta del super evento septiembre negro perdón no es posible pero no es posible un amigo